Bueno, tenés un poco toda la historia basada en la historia de Celia. ¿Qué tal, Diego? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. El presidente diciendo que no la vio, pidió disculpas sinceras, que quería hablar con ella. Se ve que evidentemente esto se hizo viral y tomó... Llegó justamente el presidente, no en el momento en que ella lo buscaba en el auto, sino después. ¿Qué más se dijo? ¿Cuánto tiempo llevó en la prensa esta situación puntual, Liliana? Y la situación en general de Perú. La situación de la doña Celia llegó a todo el país y fue casi inmediato, esto se hizo viral. Realmente la situación de Arequipa es muy dura. Es una ciudad de aproximadamente un millón de habitantes, donde han habido más de 43 mil contagiados. La situación es crítica, hay muchos médicos y enfermeros y enfermeras que están contagiados. Por tanto, han tenido que llevar personal de Lima, fortalecer servicios. La gente ha estado siendo atendida en los autos. No ha habido mayor posibilidad de responder a la demanda. Y esto está sucediendo en Arequipa, sucediendo en Huánuco, sucediendo en Ica. Son distintas regiones amplias, importantes del Perú, donde el virus está entrando con una letalidad muy alta. Y está relacionado con la falta de control de brote en los centros y puestos de salud. Desgraciadamente, ya contagiados llegan y con complicaciones llegan al hospital. Cuando debió aislarse en sus distritos, recibir el medicamento en sus distritos, en sus poblaciones, y solo el que estaba complicado, ser referido inmediatamente al hospital. Falta esa red de referencia que no se ha terminado de construir en el Perú. Y estamos llegando, pues, más que a prevenir, a lamentar. Esa es la gran situación terrible y trágica que afecta al país en este momento. ¿Ustedes tienen un porcentaje, como tenemos nosotros acá, especialmente, por ejemplo, lo que pasa en la capital federal de la República Argentina, en la Ciudad Autónoma, con el primer cordón de lo que es la provincia, de lo que llamamos Zamba, el 65% de ocupación en total, de las camas de terapia intensiva y demás? ¿Perú lleva ese porcentaje con Lima y alrededores, con los lugares más castigados? Recién mencionaste Arequipa. No sé cómo está, digamos, en líneas generales. Fíjese que al inicio de la pandemia teníamos 100 camas UCI. Ahora hay 1.500 camas UCI. En este momento, en este momento yo acabo de revisar la información para presentar en esta entrevista, de las 1.500, 1.450 camas UCI están ocupadas a nivel nacional. El tema que falla es que no siempre cuando llega el paciente a reclamar la cama UCI a un distrito, el de la Gran Lima, donde hay 10 millones de habitantes, existe pues una cama en ese hospital. De repente existe esa cama, pero a, no sé, a una hora, en un distrito distante. Entonces, tenemos un serio problema todavía con la referencia inmediata. Sin embargo, en este momento podemos decir que la oportunidad de lograr un ventilador, especialmente en las regiones del país y las zonas más alejadas, es muy escasa. Lo más importante ahorita es hacer el control de brote a nivel comunitario y local. Las camas UCI y los ventiladores todavía son una gran dificultad para nosotros y más aún el acceso a oxígeno. Ayer hubo una crisis de acceso a oxígeno, por ejemplo, en una de las regiones importantes, más afectadas que es Huánuco. Liliana, vos estuviste hasta el 2019 formando parte del Estado del Gobierno, según entiendo, y la pregunta que te quiero hacer es si en este pedido de disculpas del presidente a la señora Celia, más allá de que es un caso personal, es una persona que lidera el país, que le está pidiendo perdón a otra puntual por un hecho que no pudo, pero la gente o vos, ¿le creen las disculpas? ¿Crees que verdaderamente son sinceras? ¿Crees que son pura galería después de lo sucedido porque tomó repercusión? ¿Cuál es la visión general que hay y la tuya? Yo conozco al presidente, he trabajado con el presidente durante un año en la gestión, durante su gestión presidencial y he trabajado con él cuando él fue ministro de Transportes. Soy gerente público, antes de ser ministra fui gerente público y ahora decana nacional del Colegio de Enfermeros. Entonces, conozco al presidente, es una persona sincera, solidaria, cercana, y yo creo que si él hubiese sabido que la señora lo estaba buscando él, él paraba a conversar. La situación es muy crítica, pero hemos visto distintas expresiones políticas de su parte, distintas expresiones humanas que evidencian que su actitud siempre es de apertura y de escucha. Hay una gran valentía detrás de eso. Creo, creo, desgraciadamente, que tenemos un sistema de salud fragmentado, pobre, un sistema de salud que no ha estado listo para enfrentar ni siquiera la patología cotidiana, ni siquiera para prevenir las enfermedades cotidianas del Perú, y menos aún enfrentar una pandemia. Pero unido a eso, no quiero dejar de comentar esto, yo he sido ministra de Desarrollo e Inclusión Social y soy totalmente consciente que el sistema de protección social en el Perú está por armar. Estábamos sentando las bases del sistema de protección social, pero tú no puedes resolver lo que en ocho, diez o un año, dos años tiene gestión el presidente, no puedes resolver lo que no se ha hecho por décadas. Argentina empezó en 1930, nosotros estamos en el 2020 empezando a sentar la base de un sistema de protección social, esto es paulatino y nos ha agarrado, en ese proceso nos ha agarrado la pandemia. Perdimos esa oportunidad de gran crecimiento económico sostenido que hemos tenido por años, como la gran maravilla de América Latina, pero crecimiento sin redistribución, cero sistema de protección social, y estas son las condiciones, las consecuencias de esta forma de decidir la política. Bien, Liliana, Diego, tu opinión general, tu análisis de todo lo que estamos hablando. Hay un problema que también están señalando diversas personas, integrantes del sistema de salud de Perú, es acerca del subregistro de la cantidad de muertes, porque oficialmente hay en torno a un poco más de 18.000, pero sin embargo se habla de que el subregistro es muy importante y que las muertes serían muchos más de las que se informan públicamente. Menciono esto simplemente para dar dimensión del drama que se está viviendo en cuanto al sistema sanitario de salud en ese país, que recordemos también, y ella, Liliana, lo conoce muy bien esto por el cargo que desempeñó, tiene un índice de informalidad muy grande. Pensemos que arriba del 70% está en la informalidad, lo cual obliga a que a pesar de la cuarentena, porque viste que siempre se dice la cuarentena más larga del mundo en la Argentina, bueno, no, la cuarentena de Perú arrancó el 16 de marzo, es decir, antes que la cuarentena argentina, y sin embargo, a pesar de esos esfuerzos y de haber tenido una cuarentena temprana, bueno, la informalidad también obliga a la gente a que tenga que salir y obliga a que esto termine produciendo mayor cantidad de contagios. Bien, Liliana, lo de Diego era para reflejar un poquito esto que estás diciendo con excelentes datos, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros nuevamente, siempre clara y contundente, y por supuesto que deseamos lo mejor para Perú. Muchas gracias, solamente decirle a todos ustedes y a la población argentina que estén atentos, que se cuiden, conocemos poco este virus, es muy letal, puede hacer mucho daño y no hay que estar tranquilos, nos puede dar grandes sorpresas. Todos a cuidarse, mascarilla, carilla, distancia social, y mucho, mucho apoyo entre nosotros, lavado de manos y hay que prevenir, no queremos lamentar más muertes en América Latina. Muchas gracias. A vos, Liliana, un beso enorme. Liliana La Rosa, decana del Colegio de Enfermeros de Perú y que estuvo en el gobierno antes y conoce perfectamente todo.